¿Qué pensás de todo lo que pasó este fin de semana con Martín Insaurral, de todo lo que salió a la luz en realidad? Horrible, horrible. Perjudica primero a todos los argentinos, después perjudica a este gobierno, lo perjudicó al gobierno de la provincia, lo perjudicó al gobierno nacional, a un día el debate. Un escándalo, un escándalo que merece ser investigado, que repudiamos. Eso no es lo que nosotros queremos. No queremos a los Insaurral desde la vida metidos en la política. Ni siquiera en la política, en la vida, que realmente se ha investigado. Porque Axel no es eso, Sergio no es eso, yo que adhiero a este modelo y que me encanta, no avalamos ningún tipo de conductas como esta, totalmente así de ostentación y de vida multimillonario, de rico en un yate, una locura, una locura. Es el fin de la política para este muchacho. Voy a hacer una aclaración. La gran diferencia del quillerismo cuando llega contra el menemismo, que el quillerismo repudiaba estas cosas. Por eso golpeó tanto al quillerismo. El día sábado estaba más golpeado el peronismo que la oposición por esto. Estaba más indignado el peronismo que la oposición. Además, de hecho, en el debate, como decíamos ayer y hoy todo el mundo, la oposición se lo comió. Está bien, pero repudiaban en... Hola, ¿qué tal? No, no, estaban repudiados. No, 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 no. Lo hicieron renunciar a todo. Lo sacaron. No, no, lo del sábado sí. Le bancaron un cartel en 48 horas. ¿Es el único intendente peronista que tiene gastos fuera del peronismo? El peronismo cuando te bancas, te bancas hasta el cementerio. El tema es que él ahora tiene ocho denuncias. Vos decías, va a tener que hablar. El problema es que si habla, va a empezar a caer gente. Esto es como un dominó, chicos. Van cayendo las fichas. O vos tenés que solamente él agarraba la plata para irse él solo. No tanto de la política. Ojo que me parece que... Vamos a ver ahora, creo que vamos a hablar con unos abogados, por dónde va la ruta esta. Hay que entender que Insabralde llega de la mano del ex intendente Rossi, que estuvo a cargo de Lotería de la Provincia. Claro. Chicos, Lázaro Báez habló en algún momento. Siempre estuvo detrás del juego. Lázaro Báez habló. Es distinto, es distinto el caso. Son juguetones, chicos. Se mantiene en silencio.